La solicitud de enjuiciamiento del doctor Viramonte la hemos solicitado el pasado martes, fundado en tres hechos, que son la causa de Espiso Diego, por el cual había sido, se le ordenó, la Cámara de San Francisco ordenó que investigase otro fiscal, la causa Orellano y la causa Olazarán. ¿Puede especificarnos más de las tres causas, el porqué o qué es lo que hizo mal el fiscal en esto? ¿Cómo investigó mal? Nosotros tenemos fundado en el mal desempeño de las funciones y error inexcusable, o sea, desconocimiento del derecho. En el caso de la causa esta de Espiso Diego es la causa donde falleció en una ambulancia una persona y no había sido imputado en la forma correcta las personas que estaban incriminadas. En el caso de Orellano y Olazarán, Orellano tiene que ver con una cuestión de que nosotros denunciamos a premios ilegales en su momento y él en lugar de investigar y después apartarse por enemistad manifiesta conmigo, en forma inmediata se apartó para no investigar y que el hecho quedara impune. Eso acarrió que yo tuviese que viajar en forma expresa a la ciudad de Córdoba, a Fiscalía General, y de Fiscalía General, que en ese momento no había fiscal porque el doctor Moyano no había asumido, sino que había dos adjuntos, me llamaron por teléfono, me pidieron disculpas y le ordenaron a la Fiscalía que investigara la situación, es decir, que le llevaran al médico para que chequeara, corroborara las lesiones que había sufrido Orellano. Y en el caso de Olazarán, es un caso notorio porque Olazarán fue absuelto por la Cámara del Crimen de la Ciudad de Belville y en este caso fue exactamente lo contrario actuó al caso Orellano. En el caso Orellano, cuando intervengo yo, se aparta en forma inmediata y en el caso de Olazarán, en lugar de apartarse, eleva la causa a juicio siendo yo el abogado defensor, teniendo conocimiento que yo había sido propuesto por la familia y en forma profesa, con toda la mala intención, elevó la causa a juicio con la persona presa, estando yo siendo el abogado y no habiéndose apartado en tiempo y forma. O sea, hay una contradicción entre los actos en la causa Orellano con la causa Olazarán en relación con la causa Cerón, que ya en su momento la Cámara de Villa María, creo que fue en su momento, le incriminó a haber hecho mal las cosas y no haberse apartado en tiempo y forma y después se anuló todo el procedimiento. Así que ahí está plasmado, ahí está la situación, hay un hecho objetivo que no se discute, es que la Cámara de San Francisco le dijo que hizo mal las cosas en la causa de Espiso. En las otras dos causas, Olazarán y Orellano, son dichos de la defensa y que tendrá que ser evaluado por el Tribunal de Enjuiciamiento. Nosotros llamó un poco la atención la actitud de la Cámara en el caso Espiso principalmente, inclusive la mamá de este joven ahora se ha presentado como querellante en esta situación, o sea que la misma Cámara había puesto puntos subversivos sobre la investigación en sí del hecho. Así es, o sea, quiero discriminar la situación, es decir, diferenciar en la causa Orellano y Olazarán, está bien, son dichos de la defensa, lo mío es una cuestión subjetiva, porque yo soy abogado de Orellano y de Olazarán. Pero guay en el tema Espiso, que no lo dice un abogado de un defendido, lo dice el Poder Judicial, que el doctor Viramonte realizó mal su actividad investigativa.